Hola, solaperas, solaperos, solaperes, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una amiga de la casa, Carson McAllers. Bueno, nuestra amiga Carson McAllers. Por Carson McAllers nos conocimos con Nati, así que la amamos. En realidad nos conocemos por Dorothy Parker. Por Dorothy, es verdad. Ojo al piojo, es verdad. Pero la primera actividad grande, importante, así que hicimos juntas, fue Carson McAllers. Con Carson. Claro, cuando se cumplieron los 100 años. ¿Te acordás de su muerte y 50 del nacimiento? Sí. Bueno, Carson McAllers, no sé, no necesita mucha presentación. Gran autora norteamericana. Si no la leyeron, tienen que leerla porque es imperdible. Una representante del gótico sureño de los Estados Unidos y que maneja muy bien, para mí, todo lo que es la influencia de los rusos, ¿no? La literatura norteamericana. Esta manera de contar cruda, ¿no? Sin hacer ningún tipo de introducción. Bueno, pero en esta ocasión, ¿por qué elegimos esta novelita de Carson McAllers con Nati? Porque esta novela no es muy conocida. Es más conocida, El corazón es un cazador solitario, que fue su debut, impresionante debut a los 20 años. Que creo que le hicimos en la solapa. Puede ser. Así que pueden buscarlo. Búsquenlo. Tarea para el hogar. Sí, algo de Carson y venimos haciendo. Pero no esta novela. Y aparte, no es la más conocida. Las novelas de Carson son más bien noveles, digamos. Son como cortitas. Pero esta es totalmente diferente a las otras, que son más novelas de personajes, ¿no? En este caso, hay una trama, incluso hasta policial. Es un cruce, digamos, de dos matrimonios, que son amantes, digamos, cruzados entre sí. Y medio un cuarteto se arma. Claro. No es un trío. Es superior. Bueno, porque además... Conta por qué. Claro, porque además está en juego un... Porque todo transcurre en un espacio cerrado, en un microcosmos muy particular, que es un barrio militar. ¿Sí? Que no es casualidad, porque Carson McAless, cuando se casa con... Bueno, su marido... Ella tiene el apellido de su marido, ¿no? McAless. Cuando ella se casa, se van a vivir a un lugar cerca de Nueva York, que quedaba al lado de un cuartel militar. Y a partir de ahí, ella se le arma esta historia en la cabeza. Claro. Pero el otro personaje en cuestión es un soldado. O sea, estos matrimonios hay un capitán, un sargento y también este soldado. El soldado está enamorado de la mujer del capitán, pero el capitán está enamorado del soldado. Piensen que esta novela está escrita a principios de 1900, con lo cual Carson introduce el tema de la homosexualidad de una manera muy sutil. Sin nombrarla, ¿no? O sea, sí, con signos, ¿no? Con escenas, con miradas, con signos. Muy, muy, muy sutil. Y además, digo, hay que pensar en el año, ¿no? En que esto está escrito. Pues es que, Carson, hay una anécdota que a mí me encanta, para que tengan idea de la cabeza de esta mujer. Cuando ella se casa, que tenía también alrededor de 20 años, le dice a los padres que antes de casarse, va a tener una noche de sexo con su futuro marido. Que ella necesita saber si es compatible sexualmente con su marido, porque el matrimonio es una promesa y ella no quiere prometer nada sin estar segura. Imagínense, ¿no? Años de 1900. Sí, principios de 1900, sentar a los padres y decirles, bueno, miren, increíble. Una precursora. Una precursora, exactamente. Además de pensar, ¿no? Que se tomó, ella también a los 18 años, se va de su pueblito en Georgia a Nueva York en barco, sin haber nunca visto el mar. Se toma un barco a los 17 años y se va a vivir a Nueva York, que es donde ella quiere. Dice, yo quiero irme de Columbus, que era su pueblo, para dejar huella en el mundo, ¿no? Y bueno, vaya si lo logró. A mí de Carson lo que me gusta es, bueno, yo esta novela la leí hace tiempo cuando la conocí a Laura. Bueno, no hace tanto. Desde que nací la solapa, ¿no? Claro. Pero parece como de toda la vida. Claro, sí. Bueno, pero, o sea, no tengo como recuerdos así muy nítidos, pero la escritura de Carson a mí lo que me gusta es como que hay algo que habla siempre de fondo, digamos. Como que siempre te deja un, no sé, como, no es un mensaje, pero como que los personajes hablan de por sí, las escenas, no sé. Como, por ejemplo, el libro este del Mudo, ¿cómo se llama? El corazón es un pasador solitario. Bueno. De Singer. Donde es esto, me parece que eso representa la escritura de Carson, donde hay el personaje, el protagonista, digamos, el personaje principal de esa novela es Mudo. Y eso es lo que hace hablar a todos los personajes. Me parece como que eso es como la impronta de Carson McCallers. Como que hay algo en su escritura que todo el tiempo, ¿no? Sí. Y bueno. Hace hablar a los personajes y dice mucho más de lo que dice. Exacto. Digamos, entonces eso me parece que es como la clave de Carson, digamos. Total, total. Que no es la novela que es un tri, un cuart... No sé. No, digamos, porque bueno, después están amantes, digamos, de los dos matrimonios estos, dos son amantes, ¿no? Claro, están cruzados. Claro, pero bueno, me parece que hay algo de eso que es maravilloso. Sí, esto que decís está buenísimo porque en la novela, o sea, todos saben que, digamos, se acuestan con el otro, pero no se dice. Claro. Se dice con el cuerpo, se dice con los gestos. De hecho, hay una escena súper violenta, que eso también, Carson tiene eso muy de los rusos, digamos, de que suceden cosas fuertes. Muy fuertes. Pero al renglón seguido, ella sigue escribiendo como si nada, ¿no? Sí. Entonces, esa violencia es la que te conmueve inconscientemente. Total. Porque eso no está dicho, no está expresado. Sí, sí. Pero bueno, digamos, estos cuatro saben perfectamente lo que pasa y nadie dice nada, ¿no? Pero, por ejemplo, hacen una fiesta, no sé si te acordás, pero hacen una fiesta en la casa del capitán y ella, digo, Carson, te pone la cámara, por ejemplo, en el piso y ve todos los cachos de torta, de todo pisoteado, ¿no? Entonces, eso pisoteado, eso sucio, ¿no? Esa mugre abajo de la alfombra es lo que está sucediendo en la novela. Exacto. Bueno, y otro datazo. Solaperos, ¿pueden ver la peli que está en YouTube? Sí, yo la tengo que ver. Está buenísima. Porque la quiero ver. Es con Elizabeth Taylor y Marlon Brando, nada menos. Actorazo. Aparte, John Huston es el director, bueno, porque piensen, está filmada en los 60, pero en ese momento, o sea, hacer una película de Carson McAuliffe, regarpaba. Tal cual. Y eso, en YouTube ponen directamente reflejos en un ojo dorado y sale la peli. Bueno, hasta acá, Sola, pero igualmente a Carson la vamos a seguir haciendo porque la amamos y aparte es una autora inagotable. Es nuestra amiga. Una autora de la casa. Bueno, síganos, denle like al video y recomiéndenos, también pueden escucharnos en Spotify o revisar nuestra página www.lasolapa.com.ar. Hasta la vuelta. Bye. Yo salgo muy bien. Si te gustó, recomendarlo. También puedes suscribirte y dejarnos tu comentario.